Nuevos mensajes de Jaime del Burgo contra Letizia Ortiz Que hacen temblar a la casa real Lo vemos y te lo cuento ¡Ya! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Espero que... oye, que llevéis un feliz sábado Sí, sábado ya, 16 de diciembre Y sí, nuevos mensajes de Jaime del Burgo contra Letizia El titular lo deja clarísimo Los nuevos mensajes de Jaime del Burgo que hacen temblar a Letizia Se le entiende todo Frase amenazadora Cuidado con lo que viene, cuidado con lo que os voy a contar Cuidado con lo que vamos a ver Pero antes de nada, no me puedo creer que todavía tú no estés suscrito a este canal Es un canal donde te vas a enterar absolutamente de todo el salseo del mundo entero Toda la celebrity con información en exclusiva, con imágenes en exclusiva Y sobre todo, sobre todo, con información minuto a minuto Que es lo importante Yo os invito a que os suscribáis al canal En la pestañita de suscribirte Te suscribes Seguidamente le das un buen like Para... oye, reconocer mi trabajo Posicionar el vídeo Y como no, darle a la campanita Para que la plataforma YouTube te avise Cada vez que subamos un vídeo Cada vez que realicemos un directo Y ahora sí, vamos a entrar de lleno Con esta información Que acaban de publicar Los nuevos mensajes de Jaime del Burgo Vamos a leer este artículo Porque la verdad A mí me ha dejado con la boca abierta A mí qué os parece a vosotros Porque esto no tiene fin Y además que no tiene fin, ¿eh? Da la sensación de que Jaime del Burgo Le lame todo un pie Y nosotros que nos alegramos El exnovio amante y cuñado de la reina Leticia Hace lo que le sale del moño Y así, con eso tiene a toda la zarzuela patas arriba Cuidado como empieza el artículo La verdad que no son buenos momentos para la zarzuela Pero bueno El empresario Navarro Tiene de los nervios a los borbones Especialmente a su ex, Leticia Después de que empezara a publicar mensajes en Twitter Donde se le veía con una pasmina delante del espejo Y verbalizando unas comprometedoras palabras Mensajes que después borró A lo que estalló con el escándalo Leticia se enteró La víspera del 31 de octubre Día que su hija cumplía los 18 años Y juraba la constitución De que del Burgo Desembucharía Y que se vereían los mensajes Que no le gustaría Nunca a nuestra reina Leticia Un calvario Como bautizó la periodista Pirareire Que desde que empezó Todavía no se ha acabado Y lo que le queda Aquí dicen lo mismo que nosotros Yo personalmente creo que esto le queda bastante Pero atentos Atentos ahora con lo que viene Porque cuando pensábamos Que Jaime del Burgo Estaba tranquilo Y alejado de las redes Ha regalado en las últimas horas Una nueva incorporación a Instagram Donde ha publicado de golpe 40 imágenes Bien curiosas De su día a día Donde se ven por ejemplo Su pareja actual Y su perrete Valentino Fan de los flanes Anda mira que le gusta el flan al perro Una recopilación de fotos Absolutamente random Y sensacionales Atento a lo que viene ahora Yo es que me he quedado también loco Con esta información Que publican los compañeros Mirar, mirar Pero tan interesante es como ver Y detenerse en cada imagen Es leer los comentarios Que ha escrito Acompañado de alguna de ellas Tan interesante como ver Qué es lo que le motivó O qué es lo que le gusta O cómo se pipa Especial O su perro O su pareja O un chocolate Es leer Qué ha escrito Sí Lo importante es leer Lo que ha escrito Porque mirar Porque leyendo entre líneas No cuesta imaginar Qué buena parte De estos comentarios De estos mensajes Van en una dirección No es extraño Pensar que Muchos de las frases Que acaba de escribir Tienen que ver Con todo el escándalo De los últimos días La verdad Que el escándalo Es mayúscula Una vez Él mismo Destapó La caja De los truenos Así Haciendo un análisis Del texto Nos encontramos Con algunas Sentencias Que vale Mucho La pena Repasar Y que seguro Que tienen A Leticia De los nervios Vamos a repasar Algunas de las frases Hay fotos De su mujer De su hija De su perro Sus aficiones literarias Sus referentes Morales Como Juan Pablo II Unas galletas de Ikea En forma de corazón Que le gusta mucho A la mujer Y a la hija Y sobre todo Fotos Metafóricas Como unos guantes De boceo O una En la que se ve Su silueta Encima de un barco Con un mar Removido Pero más significativo Todavía Es lo que ha escrito Tenemos por ejemplo En el centro simple No como la republicana De Leticia Debe pensar O este explícito Mi amor En la ópera En la ópera Dedicado a Lucía Díaz Su pareja Yo de verdad Porque son muchos Los mensajes No os voy a dar Tampoco aquí ahora La tabarra De estar leyendo aquí Ahora tantísimos Pero de verdad Yo me quedo Me quedo Paralizado Y cada vez más Porque Es verdad Que quita mensajes Después pone otros Que son peores Que los que ha quitado Y yo no sé Hasta dónde va a llegar Pero esto Lo que sí tiene pinta Es que no va a parar No va a parar Hay otra de las frases Mirar El silencio Otorga Tenemos que defender La verdad A toda costa Es que cuidado Lo que Cuidado A tantos Y tantos Mensajes Que está poniendo Jaime del Burgo En sus cuentas Yo de verdad Yo no sé Yo no sé A dónde va a llegar Es que estoy leyendo ahora Porque mirar Una de las preguntas Que se hacen los compañeros ¿Habrá acabado La venganza De Jaime del Burgo Contra Leticia? ¿O esto va a seguir Y seguir? Yo personalmente Creo que va a seguir Pero ¿Hasta dónde Va a aguantar La Casa Real? ¿Hasta dónde Va a aguantar Zarzuela? ¿De qué manera Lo pueden parar? ¿De qué manera Pueden frenar esto? ¿O es mejor No tapar nada? ¿Es mejor Que todo salga? Si es verdad ¿No? Porque si es mentira Pero bueno Aun siendo verdad También estamos hablando De una vida privada A ver ¿Qué es lo que pasa? Porque tampoco Puede ser esto Barra libre ¿No creéis? Quiero que me dejéis Los mensajes Aquí abajo En la caja de comentarios Y nosotros Como siempre Seguiremos Informando Buenas noches Adiós Te invito A ver Algunos De nuestros Vídeos Muchísimas gracias ¡Gracias!